...compañía que nos miran siempre, bueno tenemos a Richard Pellejero, tiene una agrupación Richard y todo ahí en el Cerro, brillante, espectacular, sos una gloria ahí en el equipo del Biceleste. Si, la verdad que contento por eso de la agrupación, un grupo de muchachos en el cual se juntó conmigo hace 3-4 meses más o menos que tenemos esa idea y bueno la verdad que estamos más que contentos con eso. Bueno y quien te iba a decir que aparte estuviste en Sudamérica el año pasado, que hicieron una buena campaña y volviste a Cerro para ser el capitán, para ser un gran referente porque la historia así lo marca y para formar parte de este equipo que Eduardo de alguna manera armó y que les permitió una campaña realmente espectacular en este campeonato de aportura. Sí, yo creo que volver al club en el cual uno se hincha, en el cual no se había ido de la mejor forma y volver para bueno, para quedar marcado otra vez en la institución y de esta forma creo que este semestre fue nada para nosotros más que felices, al igual que yo todo el grupo porque creo que como decís tú, los que volvimos y los que vinieron de afuera creo que la idea era esta, tratar de dejar a Cerro lo más arriba posible y creo que así fue lo dejamos. ¿Y el amigo acá como técnico? Ya lo había tenido Eduardo ya en el 2009 y habíamos tenido una campaña muy buena también y la verdad que nada, es un placer. Richard, dame en un breve raconto ahí, ¿cómo arrancaste de vos? Yo desde Cerro, en Cerro hice las juveniles, hice un Cerro Mar, un equipo de ahí fútbol ahí del barrio mismo, después hice las juveniles siempre en Cerro y bueno, debuté en el año 95 que fue con Juan Jacinto Rodríguez, que justo Cerro había tenido un problema con el entrenador que era Gerardo en ese entonces, y Juan Jacinto era el técnico de la cuarta división, en el cual nos subió a Jorge Artigas, a Bro Pintos y a mí. Y bueno, el año 96, 97 ya no fue mucho la continuidad que tuvimos en primera, al menos en mi caso, jugábamos más en tercera división, y el año 98 que vino Culaca cuando se arrojó en el 97, que apostó más a la cantera del club, del 98 hasta ahora, bueno, sin parar y bueno, después pasé por Nacional, Fénix, Danubio, bueno, estuve en Ecuador, en Quilmes, en Chile, Sudamérica, bueno, acá otra vez en Cerro. Como que tiene un sentimiento de pertenencia muy especial Cerro también, ¿no? Si bien hay una identidad muy marcada aquí de Peñarol, de Nacional, han ido logrando una identidad clubista producto de las formativas Defensor y Danubio, yo creo que Cerro tiene una mística desde siempre, ¿no? Yo te puedo decir que sí porque me crié ahí, pero tengo compañeros y jugadores que no han pasado por ahí que han quedado con las ganas de poder vestir la camiseta. Ahora, me preguntás a mí, no sé qué les puede pasar a ellos. Yo te puedo decir que sí porque me crié ahí y es como si vos, creo que es una institución en la cual todos sabemos las carencias que tiene, y esto desde hace muchos años, pero sin lugar a dudas cuando uno se pone esa camiseta es algo que, no sé, a uno le... como que es un plus. Entonces, para uno cuando es del club y conseguir este tipo de cosas, la verdad que es más que importante. A ver, Eduardo, te embroncó en lo previo al último partido del campeonato porque digo, a ver, ustedes lo ganaron, tenían que ganar y ganaron. Y seguramente para vos, el ir a almorzar, después y esperar el fútbol de la tarde, era una satisfacción sabiendo que habías hecho una gran campaña, que habías hecho una campaña histórica, terminaran como terminaban los partidos de la tarde. Pero yo creo que había un merecimiento de Cerro que era jugar el domingo por la tarde. Estar en la pantalla de la televisión y decir, pará, acá está Cerro también definiendo este campeonato uruguayo. Me embroncó, me fastidió, me dolió, me pareció una falta de respeto, me pareció reírse de nosotros. En un país que si no podemos organizar tres partidos de fútbol, pero sí tenemos dos cuidadores, dos policías para cada inspector de perros por posito, a ver si el perro hace o no hace, y si tiene gozal o no tiene gozal, hay dos policías por perro y no podemos armar tres partidos. Yo lo veía, no por mí ni por los jugadores, el tema era por la gente de Cerro. Cerro tiene una diferencia muy grande, primero, jugar sábado a domingo. Hay una diferencia de mil, mil doscientas personas. ¿Mil, mil doscientas personas? Sí, que son feriantes, que son trabajadores, gente que había comprado su entrada en la semana y el día viernes, jueves, viernes, le dicen que no pueden ir al partido. Gente que no pudo ir a ver el partido y eso que se llenó la tribuna de Cerro. Y aparte del hincha de Cerro que del año 60 no jugaba una final del campeonato uruguayo, son 55 años, después tuvo la liguilla del 2009, pero que podía ser protagonista en una cosa, sentirse protagonista como Peñarol, como Nacional, en un hecho que era, para mí me faltó una falta de respeto y que me digan a mí que no pueden controlar mil trescientas personas, mil trescientas personas, a mí me parece una falta de respeto. A mí me pareció una falta de respeto y lo sigo diciendo. Ahora, contame cómo fue el después del partido, por ejemplo, cuando se aseguraron la victoria y sucedió lo que yo te decía anteriormente y tenían que esperar el milagro por la tarde. Nosotros, lo que le dijimos a los jugadores en la semana, y está Richard acá de testigo, nosotros, hay una sola cosa que depende de nosotros, que es ganar. Nosotros tenemos que cumplir con esa parte. Y después, Dios dirá, porque las posibilidades no eran muy grandes, que perdieran los dos grandes, no eran cosas imposibles, pero que perdieran los dos grandes, no era fácil. Ahora, lo que dependía de nosotros y la satisfacción que tuvimos cuando terminó el partido, que nosotros ya habíamos cumplido, más allá de puntos que hemos perdido, que el punto que se perdió es una cosa, pero el contexto de los partidos fue otra, teníamos una satisfacción muy grande. Nosotros tenemos una diferencia muy grande con los equipos, muy grande en presupuesto, en calidad de vida, tenemos una diferencia muy grande. Y yo, el orgullo de ellos y el orgullo de dirigir a estos muchachos, que fueron unos fenómenos, porque estamos comparando en infraestructura, en calidad de vida, en todas las cosas, una diferencia de un Fitit y una Ferrari. Y esa es la realidad, como lo que vos haces la comparación, una Ferrari y un Fitit. ¿Qué punto se te escapó que crees que fue injusto que se fuera? El hubiera no existe. Chata. Y si se nos escaparon partidos... Hay dos partidos en el campeonato. Yo creo que hizo un partido, el mejor partido, de los mejores partidos que hizo Cerro en todo el año, fue contra defensor. Fue contra defensor. Y lo dice el técnico, o sea, es de defensor, y lo dijeron la gente. Pero el hubiera no existe. O sea, cometiste un error que no sirve para crecer. El problema era que después del partido defensor nos quedaban tres partidos. Y teníamos una semana para sufrir ese partido defensor todavía, que era el partido de la selección. Entonces ahí había que trabajar mucho la cabeza. Armamos un campeonato de tres partidos. Le pedí los nueve puntos a los jugadores, pero cómo lo íbamos a lograr. Y cumplimos los tres partidos con nueve puntos y cero vuelo en contra. O sea... Se les escapó un partido con Ríos también increíble. Sí, en el momento 94. Bueno, pero, Julio, hay cosas que por algo pasan. Hay cosas que... Lo que nos queda a nosotros es el contexto, es la sensación, es lo que se logró. Pero sí, yo se lo dije a ellos, queda como si fuera un cassette, queda como si fuera lo que quieras. Entonces, nosotros trabajamos como si ganáramos un millón de dólares. Eso es la realidad. ¿Qué es cerro si le tuvieras que explicar a una persona que viene del exterior? ¿Cómo es? ¿Cómo lográs... Para los dos, ¿no? ¿Cómo lográs decirle, esto es cerro? Y no sé, es difícil. Si le tenías que decir a un muchacho que venga a jugar al fútbol, le tenías que decir, es un club en el cual la gente te va a acompañar siempre, después te van a faltar muchas cosas. Uno que se crió ahí, pasan los años y las cosas siguen pasando de la misma forma. Por más que a veces los directivos hagan lo imposible para que las cosas estén, pero a nosotros, este año, por ejemplo, nos faltó. Y es como decía Eduardo, creo que comparando con los equipos en el cual terminamos peleando el título, no teníamos comparación. Pero después, ya te digo, te puedo decir como te dije hoy, creo que cualquier jugador que pueda venir, cualquier persona que pueda venir a ponerse esa camiseta, sin una gran duda que se va a sentir muy grande, porque creo que principalmente la gente te lo hace sentir de esa forma. Creo que uno llega al entrenamiento y los muchachos que han venido de afuera este año, me lo decían en el vestuario, es increíble, dice, venir a un entrenamiento y que te estén esperando afuera, a veces, muchachos que capaz no tienen un trabajo, pero decirte, mirá que acá están respaldados siempre, pase cual sea el resultado. Entonces ya eso, como que, ellos se sienten cómodos de esa forma, sabiendo que la gente lo va a respaldar siempre. ¿Vos vivís ahí en el cerro? Digo en el cerro, sí. Porque se estigmatiza un poco el cerro, ¿no? Digo, ¿vos viste cómo es la historia? Algo que está mal, porque buena gente y mala gente hay en todos lados. A veces hay ladrones de guante fino, hay veces que la gente tiene que tener actitudes en la vida por necesidad, y hay otros que no, que lo hacen porque en definitiva nacieron torcidos. En el cerro hay mucha gente buena, y seguramente hay muchos vecinos que han prosperado en función del esfuerzo, sacrificio, qué hacen, pero hay una estigmatización con el barrio. Y eso también se traslada muchas veces a cerro, que el cerro ha tenido sus líos, sus broncas, en materia futbolística, y cada vez que tiene alguna, ¡bum! le caen con el palo. ¿Vos sentís que hay ya un preconcepto con la historia del cerro? Pero es que es así, es así, Julio. Yo últimamente cuando había una nota que hoy me preguntabas acerca de la agrupación, yo decía que uno dice cerro, y la primera palabra que le viene a la gente es violencia, agresión, robo. Y no es así, yo tuve la posibilidad de vivir fuera del barrio, y yo mi casa la quise comprar ahí, vivir ahí. Tengo a mi familia ahí, a mis padres ahí, entonces, mi intención era que mis hijos se criaran donde yo me crié. Y a ver, y yo soy consciente en el barrio que vivo, yo salgo a la esquina, y los vecinos a mí, a ver, a mí como a gente que igual conozco que ha venido de otro barrio a vivir ahí, porque le gusta el cerro. Pero también soy consciente de que mañana voy a Carrasco y me puede pasar. A ver, todos sabemos de que es un barrio muy carenciado, y no lo tengo duda, y hoy por hoy que recorro jardines y colegios, me doy cuenta que cada vez más. Pero también soy consciente de que hay, como decís vos, mucha gente en la cual trabaja, en la cual hay mucha gente que hace las cosas bien, y muchas veces se siente juzgado por esa otra gente. Está bueno. Vos sabés que está interesante lo que estás mencionando, de ese sentimiento de pertenencia, ya no futbolística, sino un sentimiento de pertenencia barrial, de querer que tus hijos se críen en el mismo lugar que vos también te criaste. Y seguir manteniendo eso, porque por ahí el fútbol te dio la chance de haber podido comprarte una casa que te echó en otro lugar, que hipotéticamente fuera más tranquilo, pero te hubieses desarraigado también de ese lugar, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto, vos podés hacer una vida normal, sin inconvenientes, de ningún tipo, supongo que estarás expuesto como cualquier otra persona en cualquier otro barrio de Montadeo. Julio, mirá, yo vivimos con mi señora, no teníamos chicos ahí, pero vivíamos en Solimar, vivimos tres, cuatro años. Y yo venía a entrenar y acá al cerro, o estuve en Fénix en esa época, y yo pasaba la mayoría del día lo pasaba en el cerro. Entonces llegó un momento que los fines de semana tenía que venir a buscar a mis padres para ir a comer un asado, amigos para ir a comer un asado. Entonces dije, y mi señora tenía a su familia también en el cerro, y dije, bueno, vamos a comprar en el cerro y vámonos para el cerro, porque la mayoría del año la vivimos en el cerro. Bueno, si bien pasábamos día y noche allá, íbamos a dormir, algún fin de semana que otro, pero después nosotros de los doce meses, te puedo decir que diez meses vivíamos en el cerro. Y eso porque nos tira, somos una familia muy unida, en el cual mis padres en ese momento no tenían el medio de poder llegar a mi casa, y muchas veces, por el tema de lo que es el futbolista, que tiene que estar muchas veces descansado, de ir a buscarlo, de volver a llevarlo, porque era gente grande. Entonces decidimos con mi señora de poder comprar en el cerro, y bueno, hoy por hoy tengo a mis hijos y vivimos en el cerro dos años. ¿Cuántos hermanos?